Saludos, licenciado Gregorio Martínez de Toca Viajar, la Wikipedia migratoria de RD Rien. Los señores, como un aporte en el día de hoy, yo les quiero presentar a ustedes la documentación que tiene que conseguir toda aquella persona que ha tenido un problema con la justicia y que está en un proceso de residencia. El día de su cita consular, usted tiene que tener a mano lo siguiente. En el Ministerio Público, usted tiene que buscar una certificación de no sometimiento del Ministerio Público. En esa certificación debe decir que usted no tiene ningún caso abierto, ningún caso pendiente con el Ministerio Público, que usted no está siendo acusado en este momento de ningún proceso activo. Número dos, en el Poder Judicial, usted tiene que buscar una certificación de no sometimiento del Poder Judicial indicando también que con el Poder Judicial usted no tiene ningún caso abierto. El Ministerio Público y el Poder Judicial son dos instituciones diferentes, señores. Son dos instituciones que no tienen que ver una de la otra a pesar de que colaboran. Así que si usted tiene una certificación, también necesita la otra. Número tres, en el Palacio de la Policía, en el Palacio de la Policía, aquí en Santo Domingo, usted necesita buscar ahí una certificación dactiloscópica. Es una certificación de sus huellas donde indica si usted tiene fichas abiertas, fichas activas. Y por lo general la embajada está pidiendo que esas fichas sean ocultadas. No borradas porque las fichas no se borran, pero sí ocultadas. Así que usted tiene que buscar una certificación dactiloscópica. Número cuatro, en el tribunal que conoció el caso, en caso de que a usted le hayan conocido una medida de coerción, de que le hayan conocido un juicio de fondo, de que usted haya sido judicializado, usted necesita buscar la sentencia definitiva de ese proceso. Y si usted fue liberado de ese proceso, necesita también conseguir una certificación de que ese proceso no fue apelado. A eso se le llama una certificación de no apelación. En la Dirección Nacional de Prisiones, o en la Dirección General de Prisiones, usted necesita buscar la certificación de detenciones. Es una certificación donde indica la cantidad de veces que usted ha sido detenido. Y por último, en una oficina, preferiblemente en la mía, que nosotros manejamos muy bien este tema, hay que hacer una declaración jurada de los hechos. Ahí usted tiene que escribir todo lo que pasó, dar el testimonio bien documentado, y toda esa documentación, señores, se traduce al inglés, se lleva en un sobre al día de la cita consular, y el oficial ese día, por lo general, no te la va a recibir, sino que el oficial te va a mandar a enviarla por Galería 360. Pero es bueno que el día de su cita consular, usted tenga esta documentación a mano, porque ya con eso usted tiene medio pleito ganado. No espere que el cónsul lo mande a buscar esa documentación. Y vamos a aclarar algunos mitos. Hay personas que dicen, bueno, yo solo estuve preso 24 horas. Sí, tiene que conseguir esa documentación. Bueno, yo no fui condenado. Sí, tiene que conseguir esa documentación. Bueno, yo fui a buscarme y yo no tengo ficha porque yo me la borré. Sí, tiene que conseguir esa documentación. Y mucho ojo, señores, las fichas en este país no se borran. Escuche, las fichas no se borran. Las fichas se ocultan. Ese proceso que usted hace, que es un proceso sumamente legal para que usted pueda vivir su vida, para que usted pueda trabajar, para que usted pueda hacer una vida normal, se llama ocultar una ficha. No que se borró la ficha. Que veo muchas personas diciendo, no, porque yo estuve preso, pero yo me quité eso, porque yo tengo un amigo, porque esto, porque aquello. No importa lo que usted haga. Usted tiene que conseguir esa documentación. Ahora, en República Dominicana hubo una mafia en el pasado que sí desaparecían las fichas. Sí las tumbaban. Pero justamente por esa mafia hay un grupo de personas detenidos y hay un grupo de personas que fueron encarcelados, judicializados, justamente por esto. Así que, mucho ojo, y si usted tuvo en algún momento de su vida algún problema con la justicia, vaya gestionando esa documentación, porque la va a necesitar. Licenciado Gregorio Martínez. Gracias. Gracias. Gracias.